Para los guanajuatenses, nuestra universidad significa mucho, pero sobre todo, representa un espacio cultural, un espacio plural, donde convergen las más diversas manifestaciones del pensamiento y las más avanzadas tendencias en el campo de la innovación y la tecnología. Siete décadas de ser una gran colmena que con su trabajo diario que aporta a la ruta del éxito y el progreso que caracteriza a nuestro Estado en el entorno nacional e internacional. 70 años de la Universidad de Guanajuato.